Todo empieza en una pequeña farmacia donde el farmacéutico Josep Martitor crea las mejores soluciones dermatológicas para sus clientes. Gracias a su pasión y a la bibliografía internacional a la que tiene acceso, desarrolla fórmulas innovadoras en terapéutica dermatológica que comparte con dermatólogos. El objetivo, ayudar a más y más personas a solucionar sus problemas dermatológicos. Así, investigando y buscando soluciones para el fotoenvejecimiento cutáneo nace la primera ampolla. Una fórmula mítica gracias a su combinación única, proteoglicanos y vitamina C pura. La ampolla, de vidrio topacio, protege la fórmula de la luz y del contacto con el aire, evitando la oxidación de la vitamina C. El resultado, una fórmula capaz de regenerar la piel como nunca antes se había conseguido. De este modo, sin planearlo, Josep Martitor crea una nueva categoría que revolucionaría el mercado de la dermogosmética y de la que somos líderes desde entonces. Los años pasan, la demanda crece, las fórmulas exitosas se multiplican y se crean más de 80 productos diferentes con soluciones innovadoras y eficaces. Lo que empezó en una pequeña farmacia es hoy un laboratorio propio y puntero donde seguimos y seguiremos innovando. Un laboratorio que exporta desde España a más de 44 países de todo el mundo. En Martiderne somos Medical Premium. Trabajamos a la vanguardia y luchamos por la excelencia cada día. Fruto de nuestro desempeño son nuestras fórmulas innovadoras con ingredientes diferenciales. Así, hemos desarrollado una cosmética avanzada. Además, como promotores de la salud y el inestar, hemos creado nuestra propia filosofía, el Smart Aging. ¿En qué consiste? Vivir de manera inteligente es disfrutar del paso del tiempo. Martiderne te ayuda a ser tu mejor versión en cada etapa de la vida. Creamos soluciones que mejoran nuestra piel, nuestra calidad de vida y nuestro planeta. Soluciones para conseguir la mejor versión de cada piel. Soluciones para ayudar a crear una sociedad mejor. Soluciones para ayudar al planeta. Somos lo que hacemos. La innovación constante es la clave de nuestro éxito. Somos lo que creemos. Seguiremos practicando el Smart Aging y la sostenibilidad como pilares principales para fomentar una vida sana en un planeta sano. Ese fue el sueño de nuestro fundador y ese es nuestro reto cada día. Bienvenidos a Martiderne. La fórmula.